Chicos, malas noticias. Si aún no has visto el comunicado de MetaSpark, te cuento que la plataforma para crear filtros de realidad aumentada, tanto para Instagram como para Facebook, va a cerrar. Las razones no han sido explicadas, como era de suponerse, pero se han dado fecha de cierre. Será este 14 de enero del 2025. Toda esta noticia ha sido un baldazo de agua fría para muchos, y sobre todo para el ecosistema de creadores de realidad aumentada que ven como sus filtros van a desaparecer pronto. ¿Pero qué hacer ahora? Yo te explicaré lo que vamos a hacer. Esta es tu oportunidad, así que comencemos. Este video viene gracias a... Primero, es importante reconocer que MetaSpark, así como otras plataformas, tienen el control del canal. Si ese canal desaparece, la forma de transmitir los filtros también lo hará. Es decir, al final, el medio o plataforma tiene el control total de sus decisiones. Es inevitable. Chao MetaSpark, chao filtro. A menos que se libere el proyecto para que sea sostenido por la comunidad. Claro, solo son suposiciones, no es que vaya a pasar. Además, no es tan sencillo como parece. Y entonces, ¿qué hacer con todo nuestro trabajo y conocimiento? Como personas curiosas, nos toca seguir investigando y probando varias otras plataformas. Yo te recomiendo dos caminos. Migrar hacia otras plataformas Social AR y también migrar hacia Web AR, es decir, Realidad Aumentada Web. Del lado de Social AR, tenemos Lens Studio de Snapchat y Effect House de TikTok. Estas plataformas siguen vigentes, lanzando actualizaciones y manteniendo la comunidad con desafíos, propuestas y con ciertos concursos. Todo esto nos indica que no van a cerrar muy pronto. TikTok es muy usado en el mundo y quizá tenga ciertas dudas con Snapchat. Pero desde el año pasado, Lens Studio está permitiendo interactuar los efectos de Realidad Aumentada a través de URLs. Es decir, la forma de acceder a los filtros o lentes ya no será solo vía Snapchat, sino por links. Esto se acerca mucho a la Realidad Aumentada Web. Sobre esta última AR, es fundamental conocer más sobre esta tecnología, porque cada vez crece y se hace más robusta con trackers, tecnologías y capacidades atractivas para los usuarios finales. Prácticamente con Realidad Aumentada Web, tenemos bastantes posibilidades de llegar a más personas y transmitir tus experiencias. En esta categoría encontrarás plataformas como Nidix, Zappar, AWOL y muchas más. En mi canal también he hablado bastante de estas herramientas. Ahora, idealmente tienes que ir aprendiendo más sobre cómo utilizar herramientas open source, pues aquí es poco probable que dejen de existir de golpe. Básicamente, estas herramientas se soportan por su propia comunidad. Aquí podemos encontrar ARGS, Modelweaver y entre otras. Te recomiendo que también veas mis videos dedicados sobre estas plataformas. Ahora, te preguntarás, ¿qué haremos nosotros desde Emilius VGS? Pues lo primero que haremos es preparar contenido sobre cómo migrar tus efectos de MetaSpark hacia Lens Studio y Effect House. Así no perderás tus creaciones, sino que vivirán en otras plataformas. Vamos a impulsar Lens Studio como nunca antes y lo mismo haremos con Effect House, así que es el momento ideal para seguirme. Por otro lado, también haremos migración de ciertos filtros, pero utilizando Realidad Aumentada Web. Esto te dará más apertura y no estarás dependiendo de una sola herramienta. De esta manera, tomaremos esta mala noticia y la convertiremos en una oportunidad de mejora. Se pueden caer plataformas y propuestas, pero tu creatividad y conocimiento te permitirá seguir evolucionando. Prepárense para contenidos potentes, que como comunidad no estás solo. Acá estamos para seguir aprendiendo y mejorando. ¿Estás listo para unirte? ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!